Estas manos no están jugando con unas pelotas, están bombeando vida para las personas que necesitan una transfusión. Son las manos de algunos de los alrededor de dos millones de donantes de sangre que hay en España. Yo soy donante de sangre porque al principio era una forma de ayudar a la gente que lo va a necesitar. No te cuesta nada y así ayudas a la gente que lo necesita. Porque espero que si alguna vez yo necesito sangre, pues hagan lo mismo que hago yo ahora, donar sangre. Me ha parecido un gesto que no me cuesta absolutamente nada y puede ser muy beneficioso para otras personas, puede ayudar a mucha gente y lo único que me cuesta es estar aquí simplemente un rato. Como cada año, el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada y concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad. El lema de la campaña de este año es La Sangre nos conecta a todos y se centra en agradecer a los donantes sus donaciones y destacar la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre donante y paciente. Además, se ha adoptado el lema Comparte la Vida Dona Sangre para llamar la atención sobre la importancia de los sistemas de donación voluntaria. Creo que es importante donar sangre porque todos en algún momento lo podemos necesitar. Es importante donar sangre porque hay gente que la necesita, hay muchas operaciones y entonces es ayudar a la gente porque cualquier día lo puedo necesitar yo, mi hijo, mi mujer. Yo creo que sirve de mucho a los hospitales y a la gente que está enferma, a todos los niños que están enfermos de cáncer. Si no nos ayudamos entre nosotros, creo que mal vamos, por lo cual, esto no cuesta nada, no duele, es algo rápido y seguro que puede ayudar mucho a las personas que lo necesiten. Gracias al altruismo de las personas donantes se pueden salvar millones de vidas todos los años. Esto lo saben bien Sara, Elena, Belén y Elsa, trabajadoras del Área de Donación de Sangre de Cruz Roja. Una donación de sangre salva tres vidas. Una persona que sufre un accidente de tráfico puede necesitar la sangre de hasta 30 donaciones. En una intervención quirúrgica se pueden llegar a transfundir hasta 20 bolsas de sangre. Una persona enferma de leucemia puede necesitar hasta 250 bolsas de sangre. En el mundo se realizan más de 108 millones de donaciones de sangre al año. De estas donaciones, el 30% se realizan bajo el emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La organización trabaja en donación de sangre en 160 países.